¡Ya estamos de vuelta! ¡Oh, tremenda barra! Regresamos a su show Proyecto Criollo con dos invitados muy especiales candidato a diputado, candidata plente a diputado el Dr. Oscar Ávila y Pari Levy. ¡Bienvenido! Doctor, bienvenido. Bienvenido, Pari. Por favor. Gracias. Ahí está tu barra, dice. ¡Wow! Con esa barra ya usted se siente diputado, doctor. Estamos a un punto, a un paso de llegar a la campaña. Ahí mismito, ya tiene que ir pidiendo la plaquita con el nombre así en el sacro, ¿no? Y el saco blanco y todo. Como mencionamos antes de entrar en esta entrevista, Pari, eres la segunda dama que nos acompaña aquí a Proyecto Criollo. La primera fue la candidata a diputada, la licenciada Ana Matilde Gómez. No es que no hayamos querido invitar más damas, invitamos a una, muy en particular, pero sus asesores dijeron que no porque de repente en este programa, tú sabes, ¿no? Que es medio peligroso, que mira que... Atacan aquí, asaltan a uno, le roban para cuidar su cartera. No, nada de eso. Yo no entiendo todavía. Aquí hay gente que le ha cogido miedo a esta vaina. Pero hay delincuentes aquí. Nada. Yo soy un tipo sano, buena gente. No es que me quiero saber cualquier pato, ¿sabes? Pero bueno, de todas maneras, gracias, sobre todo porque son miembros de Cambio Democrático. Y se los digo porque mucha gente piensa que nosotros somos un programa de oposición. Yo, sencillamente, las oportunidades no han sido muchas y de verdad les agradezco que hayan venido acá. Y la idea es que pasemos un buen tiempo junto con su gente y hablemos un poquito acerca de su campaña, lo que piensa acerca de la política actual. Y todo el acontecer nacional, lo del tema del debate, lo del tema... Todas estas vamos a hablarlos ahorita, ¿ok? Doctor Avila, usted era una reconocida figura del PRD, ¿no? Y decidió, meses antes de las elecciones del 2009, cambiarse a su actual partido, que es Cambio Democrático. ¿Qué lo hizo tomar esa decisión? Hombre, gracias por eso de reconocida figura, definitivamente sí. Hice mucho en ese partido, me postulé en dos ocasiones anteriores. Y en esas ocasiones el partido y personas que no eran del partido, pues, me apoyaron en las elecciones. Llegamos a ser diputados, pero por cuestiones de arreglos de recámara, entre la dirigencia del PRD. No el PRD, porque la gente del PRD votaba por mí, sino la cúpula, la dirigencia, Martín Torrijos, los dinosabrios, el alemán, Balvin Herrera, y con este señor que ahora quiere ser diputado por el Partido Popular, Rubén Arosemena, hicieron un acuerdo y despojaron, no a Oscar Avila de la diputación, sino que se burlaron de todos los electores de ese entonces, el circuito 88. Se rieron en la cara y dijeron, ¿ustedes votaron? Pues ahora nosotros no lo vamos a permitir. Y le dieron la diputación a Rubén Arosemena con 4.000 votos, apenas. Nada más. Y ahora dice, nosotros sacamos 16.600 votos. Y ahora dice que viene o vuelve por la democracia. Bueno, don Rubén, veremos. Él estaba escondido. Andaba escondido, no se dejaba ver. No se le veía por ningún lado. Por ningún lado, por supuesto. Él es contendiente suyo ahora mismo, ¿verdad? Estamos otra vez compitiendo con Rubén Arosemena Valdés. Imagínese usted. Pero esta vez se siente confiado de una vez más ganarle. Una vez más. Y que esta vez se respeta el voto popular. Una vez más le ganaremos. Y esta vez, a raíz de todos esos incidentes de la famosa plancha, se eliminó la plancha. Ahora, cada persona en la papeleta de los partidos plurinominales tiene derecho a poner un solo voto en esa papeleta. En el circuito 87, de los 22 candidatos que estamos, nuestros electores del circuito 87 deben colocar un solo gancho. Si colocan dos ganchos o tres ganchos o creen que ponen la plancha, se anula la papeleta. Así que gracias a este gobierno y gracias a Dios, la plancha se eliminó. Bueno, eso es docencia, ¿no? Porque mucha gente quizás piensa como se pensaba antes, ¿no? El voto plancha, 2 y 3, X cero, la gente hacía de todo ahí. Todo lo que se podía. Ahora, usted se considera un torrijista porque Abraham Martínez siempre ha dicho que él es un diputado, a pesar de que es cambio democrático, él es un torrijista. ¿Usted se considera así? Bueno, sí, fíjese que Torrijo hizo mucho por este país y en esa ocasión, y hay que ser agradecido, como muchas veces hemos escuchado a nuestro presidente Ricardo Martínez, que es un hombre que sabe ser agradecido. Yo también estoy agradecido. En la época en que nosotros nos graduamos del Instituto Fermín Nodó, que estábamos estudiando para ingresar a la universidad, el general Omar Torrio dijo, aquí todos los que quieran ir a la universidad pueden ir sin examen de admisión. Y nosotros aprovechamos esa oportunidad, entramos a la universidad y fuimos a la facultad de medicina, a la prestigiosa facultad de medicina de la universidad de Panamá, donde entramos 250 estudiantes y nos graduamos 50 estudiantes. Y entre ellos, el doctor Oscar Ávila. Muy bien, felicidades. Estos aplausos se los dieron a ese entonces, oiga. Cuando se graduó, va a tener que hacer otra ceremonia de grabación. Y déjame decirte que esta es la tercera campaña que llevamos. Muy bien. ¿Usted qué opina del transfubismo? Bueno, yo pienso que en los países democráticos, como el nuestro, los diputados tienen derecho a cambiarse de partido. De tolda. Dependiendo, pues, de algunos acuerdos o de algunas ventajas que pueda sacar para sus propuestas o para sus circuitos o para el país. En otros países eso no se sataniza tanto como aquí. De manera que yo no lo veo en el punto de vista tan como se quiere pintar deshonesto. Ahora, para aclarar, como bien lo dijo usted, nosotros nos salimos del Partido Revolucionario Democrático mucho antes, casi un año antes de las elecciones. Nos fuimos para Cambio Democrático, donde nos recibieron con los brazos abiertos e hicimos campaña para llegar a nosotros a la presidencia con Ricardo Martinelli Berrocal, que llegó a ser, gracias a esas elecciones y gracias al apoyo de todos los panameños, el presidente más votado en la historia republicana. Farid, ¿y tú qué opinas de lo que piensa la gente acerca del transfugismo? Ay, creo que lo vemos mal. ¿Sí? Digo, no es lo mismo cuando te cambias de partido sin ser diputado, que cuando ya eres diputado. Sí, este no es el caso. Que este no es el caso. Entonces la gente se confunde, porque dicen, espérate, si yo te elegí siendo CD como es que ahora, que mi partido no salió electo, te me cambiaste de tola para la tola de otro partido. Y tal vez a muchos les importa, de repente habrá otros que no. Y algo que me llamó la atención del transfugismo es que el presidente actual de Costa Rica, Solís, yo creo que entonces para nosotros también es transfuga. Sí, porque leyendo y escuchando sobre él, él en el 2005 se salió del partido del gobierno, que es de Chinchilla, se fue para la acción comunal, y a través de la acción comunal es que él salió de presidente. Así que, no sé, como que... Técnicamente ahí ya pasa lo mismo. Técnicamente yo creo que pasa en todos lados. Ahora, Farid, bajo la administración de Cambio Democrático, estuviste en el INAC, PAN Deportes y en el Cenapán. Explícanos el Cenapán. ¿Cuál es tu función? ¿Qué es lo que hace? Seguridad alimentaria. Ajá. ¿Pero cómo se come eso? Es un plan que se desarrolló, se empezó en el gobierno de, yo también, honrar honra. Lo hizo el gobierno de Torrijos, lo inició, donde trata el tema de seguridad alimentaria en el área comarcal. Ayudar a las personas de bajos recursos que no tienen para comprar comida. Se creó un programa de bonos donde no se da efectivo, sino que se hagan unas libretas para comprar comida. Pero son condicionadas porque tienen que ir con un huerto, atención médica, los hijos tienen que ir a la escuela. No. Tienen que hacer su esfuerzo. Tiene que haber una serie de requisitos, incluyendo un huerto. Porque la idea era que si en algún momento no recibías el bono, tuvieras alimento sembrado en tu casa. Claro. Dime algo, tú en algún momento consideraste ser candidata presidencial de Cambio Democrático, pero ahora estás optando por una curul junto con el doctor. ¿Qué te movió a hacer eso? O sea, que de repente no te llevabas bien, o veías que Burillo Style bailaba mejor que tú. ¿Pero sabes qué pasó? No, no, no. Me acabo de desayunar. Yo soy muy idealista. Ajá. Impulsiva. Ok. Pero soy muy idealista y... Lo importante es que lo hiciste, te atreviste. Exacto. Yo creo que es para demostrarle a las personas que si quieres hacer algo, atrévete. ¿Qué es lo que puedes perder? ¿Qué es lo más que me puede pasar? No salir electo. Y ya, después de ahí no pasa nada. Tío, pero puedes perder pelo. Mira que los candidatos ustedes... Sí, también, pero yo digo que hay que intentarlo. Yo pienso que ya la gente, nuestra generación debe... Tú sabes, ya los dinosaurios, ya. Ya, pasaron a la historia. Sí, hombre, ya, relevo generacional. Lo hice pedir de Altamiranda en su canción, nuestro turno. ¿Tú no ves que ellos quieren seguir y seguir y seguir y no nos dan chance? Sí, digo, es la opinión de ustedes y para muchos es igual, ¿no? Ahora, ¿qué te hace apoyar al doctor Ávila, que viene de otro partido? ¿Qué te motiva a ti o qué te motivó a ti? Respaldar la candidatura del doctor Ávila. Es que tenemos generaciones distintas, porque yo soy mucho mayor que... No, no diga eso, pero por favor. Porque lo googleé. ¿Y ahí lo encontraste? Lo investigué y tuve que preguntar mucho por él. ¿Ahíste? Sí. O sea, sacaste el despediente del doctor Ávila y empezaste a revisar. No, no, no. ¿Qué te pasó el despediente, Juli? Yo necesitaba saber a quién yo iba a apoyar. Yo no quería, tú sabes que yo estoy apoyando a un candidato y después me salen con que ese candidato se robó yo no sé qué cosa. Yo, eso a mí no me gusta. O sea, si yo voy a decir vota por alguien, es porque tiene que ser una persona honesta, tiene que ser una persona correcta. Y me he cuidado mucho en estos cinco años de gobierno de no estar vinculada a nada de esas cosas. Y yo soy de las que doy la cara. Yo soy de las que, hey, tú quieres documentos, yo te los saco, yo te saco las copias. Es más, olvídate de estarme mandando cartitas. Ahora cambio, ¿no? Doctor, durante el gobierno de Martín, usted era bastante beligerante. Gracias. Gracias.